Hace más de un año que dejé de leer 100 novias. Y no por nada, sino porque me he metido en un maratón algún día, ¿no? Y pues bueno, me han pedido 8 comisiones y he llegado justo hasta donde no me han acabado, 148. Los dos últimos me he tenido que leer en inglés, porque no había más, ¿vale? Literalmente. Y os juro que mientras pensaba, no, me he reído, la serie sigue siendo igual, muy recomendada, ¿vale? Buena comedia y tal, más guays han salido y tal. No voy a parar de pensar en algo que es, rentar o no es una buena pareja. O sea, yo les voy a decir por qué, ¿vale? Bueno, a ver, nos quedamos en el camino 100, ¿no? Así que me he ido del 100 al 148, ¿vale? Han sido 8 reacciones. Y bueno, pues, ya está, ¿vale? Dejaré un clic aparte de la reacción para que veáis toda esa mierda, ¿no? Y todo eso. Ahora iré resumiendo un poco por encima, ¿vale? Y no voy a contar todos los chistes porque si no, este vídeo se va a dejar eterno y porque funciona, voy a explicar lo que han pasado, ¿ok? Y todo eso. Si queréis ver la reacción, os recuerdo que podéis pedir mis datos de Kik. Si no, ya estáis los datos, os podéis suscribir. Al suscribiros tenéis acceso al canal de TelegramPilado, como está buena gente de aquí. Muchísimas gracias por preguntármela. No voy a seguirlo semanalmente, ¿vale? Este manga no merece verlo semanalmente. Repito, este manga es mejor para meterse en maratones, con diferencia, ¿no? Quizá no un maratón más largo, ¿no? Pero sí, una vez al mes, ¿no? Cuatro capítulos, cinco, tres mejor, ¿no? Sinceramente. Pero bueno, ¿por qué rentaronos un buen novio? Pues, casualmente lo dicen en un capítulo, en el capítulo de la Shizuka, cuando habla con su madre, ahí le cae en la boca, ¿vale? Rentaro no ayuda a las novias. Rentaro las mima, las... ¿cómo decir la palabra correcta? Sencillamente, eso, es que las mima, o sea, jamás ayuda ninguna a mejorar o algo así. Ella quiere que sean un cliché andante. Aunque eso les vaya mal. Y tenemos varios ejemplos. Shizuka, la loli, ¿no? La conejito, la más penita de todas, literalmente no puede hablar si no es con su teléfono. Y rentarlo ve como algo bonito, como algo especial, como algo diferente. Es, literalmente, una dificultad. Es una... esto que no quiere hacer ella, no puede mejorar. Por ejemplo, Comichan, ¿vale? No es como una rareza porque le gusta, ¿no? Literalmente es porque no quiere y le vemos que puede hablar, no es una dificultad, pero ella le es más fácil así. Eso no está bien. En el mundo real dice la madre, pero luego, ¡pah! A la mierda. Porque yo tengo que hacerlo. Y otra es, por ejemplo, la última que está aquí, que es la furra. Sí, han puesto una gata, una furra. Y ella, por ejemplo, esa han hecho medianamente bien, pero Rentaro no la ha hecho. Rentaro iba a mantenerla. Era una pava que no quería trabajar, no quería estudiar, no quería hacer nada. ¿Por qué? Porque para ella es muy difícil y le gusta estar en casa y rascarse la pipa. Pero se dio cuenta, y sí, básicamente dijo, pues me transformo en un gato. No, no, es un... no, poca broma. Está bastante bien escrito, ¿eh? Me gusta mucho cómo llega a la conclusión. No, no estoy exagerando ni estoy promediendo. Lo digo en serio. Está muy bien escrito cómo la chica llega a pensar, pues soy un gato. Es que es muy lógico. No es correcto, no es sano, pero sí es lógico, ¿vale? En serio. En serio. Bueno, no estoy bromeando. Es muy en serio lo que digo, ¿vale? Es un... hasta un puerto muy, muy oscuro, ¿vale? Como ella sencillamente no puede con la sociedad, le da ansiedad y dice, pues ser un gato. ¿Vale? Me gusta mucho el momento en el cual dice, si me mato y reencarno, poder hacerlo. Pero si vuelvo a reencarnar en un humano... ¿Vale? Piensa todo, de verdad. Y dice, pues ser un gato. Pero entonces se da cuenta de que no puede vivir como un gato porque tiene que trabajar. Así que literalmente pones en una caja para que alguien la adopte. ¿Vale? No es puta broma. Es por... Ir en dos se la encuentra y enseguida se la... aquí. No. Se la encuentra. No. Tal cual. Se la encuentra y dice, tranquilo, yo te mantengo. Y la tía más adulta y responsable que él. Una puta furra. Una furra que está en una caja en la calle para que alguien la adopte, ¿eh? Cuando ve a este pendejo dice, ¿cómo vas a mantenerme? Es un adolescente, ¿no? Un niño. Ah, tranquila, busqué un trabajo de tiempo parcial. Y la gata dice, no, tranquilo, gracias por hacer esto. Quiero que sigas haciéndolo, pero yo trabajaré para luego mantenerme así. Quiero traer mi vida así, pero también sé que tengo que vivir en un mundo real y tengo que trabajar. Es, por cierto, de los mejores putopersonajes que he escrito ahora sin exagerar. Cuando después me hace Shizuka. Es como muy contradictorio. ¿Por qué? Porque la chica evoluciona por sí misma. Rentaro no quería que evolucione. No le ayuda para nada, literalmente. Es horrible entrar como pareja. En serio, Rentaro es literalmente el sim supremo. Lo podéis ver como un chat, porque técnicamente el autor lo hace ver como un chat y como se preocupa esto. Pero a veces, si se preocupase el 100% de las chicas, querría que mejorasen. Muchas. No vería todo como algo bonito. Porque hay cosas que, por mucho que lo veas, no son bonitas. Pero Rentaro no puede ver algo así. Porque Rentaro es el novio supremo, el sim supremo. ¿Vale? Y en serio, lo he pensado mucho mientras lo veía y dijo, ¡Eh, tío, da asco! Es... Es que, en serio, Rentaro como pareja da mucho asco. Y más sucesos que voy a contar ahora, ¿vale? Por ejemplo, lo último que he visto es lo de casarse. ¿Vale? Hay algunos que son tonterías, pero son cómicas. Y eso lo perdono, ¿vale? Es un manga cómico. Cómico. Cuando es un chiste, no digo nada porque son graciosos. Para empezar, por lo cual, funcionan. Y aparte, es normal que con una serie cómica, que no para romper la cuarta pared, pues, no se tome en serio. Pero cuando intentan ser románticos, ahí es que le pueden meter mierda. Pero bueno, vamos a ir parte por parte, ¿vale? Como dicho antes, nos acabamos en el capítulo 100, ¿vale? No recuerdo que fue el capítulo 100, así que, uy, vamos para allá. Eh, vale. Pero, en el capítulo tenemos a... La nueva waifu. Y es posiblemente la peor. Sí, quizá le quita el puesto a la prima. ¿Cuál es? Otra maid. Sí, otra maid. Se ve que en la mansión de la otra hay una maid que, si hay que mencionarla, es, desde su punto de vista, la hermana pequeña. O sea, ya tenemos la hermana pequeña que no es hermana pequeña. Ella se hace creer a sí misma que es la hermana pequeña de la maid. Y es una puta inútil. ¿Por qué se distrae con la maid? Porque está locamente enamorada. O de la protagonista porque está enamorado y al final tienen el shock y se enamoran. Tenemos un capítulo horrible, escritamente horrible, porque todas hacen pasar como maids, con trajes diferentes. Y ella se cabrea porque no hacen bien de maids. No es coña. Se cabrea porque las chicas no hacen un trabajo de maids y se quiere ir. Tiene que venir la gorda y la PRIMA a decirle, oye, quizá no debería ser tan pendeja. Ella dice, ah, pues tiene razón. Peor personaje de lejos. Y su único comentario va a ser, de fondo, hermana, 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 hermana. Y rentaros bonito. Ya está. No hace nada más en todo lo que yo hago. Peor personaje. Peor que la prima. Y esos cojones, eh. Esos tener cojones, eh. Guau. No sé. Guau. Pero bueno. Eh. Luego tenemos el capítulo en el cual he tenido que reiniciar directo. Un par de veces. Sí. Este es el capítulo donde Hakari anda muy cachonda. Y ni siquiera lo metan. Son en el cabello 103. Vale. Aviso. Salen tetas. Sin censura. Bueno, la verdad es que no sé. Es que es un problema con este manga, ¿vale? Muchas veces el manga muestra pechos, pezones. Pero luego veo, ¿no? Bueno, porque como que creo que lo hacen los que traducen esto como contenido fanservice. Porque yo creo que en el manga no sale. Aunque no puedo mostrarlo por obvias razones, ¿vale? No puedo mostrarlo. Pero no estoy seguro si en el manga sale. Porque luego hay escenas censuradas. Y muchas veces el manga tiene mucho... Pero no se ve. Casi nunca se ve en bragas. Y las chicas se ponen casi en M4 y empocadas, ¿no? Y las piernas ahí. Pero no sé. Es muy raro, no sé. Bueno, Hakari anda cachonda. Muy cachonda. Y el prota tiene que darle besos cada dos por tres. Porque si no, ella le quiere succionar el alma, ¿vale? Y esto es otro momento por el cual el prota es un toro de mirada de novia. Hakari quiere sexo. Pero no es lo que el manga nunca hará. Y lo dice el prota. No puede. Pero puede casarse con todas. Y pueden traer hijos. Pero el sexo no. No sé. ¿Va a hacerlo en vitro o qué? No es coña. Literalmente dice que no puede tener sexo con Hakari al punto en el cual tiene que drogarse. No. Y no es coña. Hakari le pide llorando sexo. Vale. Llorando el pide, por favor, solo por hoy. O sea, este pavo es capaz de romper literalmente el guión del puto manga. Explotarse. Cambiar de esto. Pero esto no. Pero sí que se droga para perder la emoción para que Hakari lo use como un muñeco. O sea, él no es capaz de tener sexo pero sí que es capaz de dejar que lo violen. ¿Qué es lo que pasa ahora? O sea, ¿tú ves normal esto? ¿Tú ves...? Esto es horrible. No, en serio. Y cuando ven los pechos, se desmaya. Horrible. No, en serio. Pero rentaros un trozo de mierda de personaje. Luego tenemos un cabello muy gracioso. Muy, muy gracioso. Donde estas cinco se van al campo a buscar un jardín. Se encuentran con un conejito. Lo protegen de muchas mierdas. Para cuando llegue... Me encanta Shizuka como le protege de cosas pequeñitas. Porque ella también es pequeñita. Pero entonces... Llegan a... A ver a su madre. Y... La madre conejo nada más. Es... Es que la madre... Tenemos todo el capítulo de las chicas protegiendo al conejito, ¿no? Para que llegue a ver a la madre. Y la madre nada más. La madre conejo nada más. Ver al crío. Le pica tremenda pedazo, tío. Lo he puesto de clip esta parte porque es... Es que es muy buena. Le pica tremenda hostia. Como... ¡Pendijo, hijo de puta, chavaco de mierda! Que te has perdido. Y luego... ¡Ay, perdón! Se van al jardín, ¿no? Y luego vamos aquí a Rentaros siendo el god. Que siempre es. ¿Vale? Aquí he narrado todo lo que pasa. De boca. He narrado todo lo que pasa. Rentaros estuvo... Acusador a las chicas. Mientras las defendía de todos los proyectos que hay en el bosque. A... Y por alguna razón, esto ha pasado fuera de escena. Un tipo que da la novia desnudo. Un tipo escondido en la llena para conseguir las mujeres lo que susten. Un tipo que... Había preferido regresar... No es puta broma. ...a la novia... No es puta broma. Y esto puede ser como algo... Algo como... ¡Raro! O sea... Ha estado persiguiendo a las novia para que tengan sus citas solas. Pero ha estado reventando a gente tranquilamente. Es lo que yo antes. El Rentaros acaba de partirle la cara a todo el mundo. Si quiere. ¿No? Luego se van de cita con la abuela. ¿No? Y la caballero ¿Por qué? Porque quiere que la abuela sienta lo que es ser... Pet pet. ¿No? Al final el medio lo consigue porque se deja ganar. ¿No? Que la mimen un poco. Es un capítulo antes de receso porque la abuela se muere un par de veces por ser bonita. ¿No? Y... Poco. Es un capítulo como siempre. La abuela siendo la puta god de verdad de esta obra. La abuela es la más god con diferencia. O sea... ¿Por qué? Porque humilla al rentado cada dos por tres. Literal. Es muy buena la puta abuela. Eh... Bueno. Sigamos. Luego viene un capítulo en el cual se van de comer. Y por alguna razón se... Son poseídas por la col y no pueden parar de comer col. Así que al rentado se pone carne en la boca y entonces a base de besarlas se quita la maldición de la col. Literal. Es un capítulo muy raro. Luego vemos cómo se van a comer. Ayudar a la gigantona. Y aparece la siguiente guapo que es una de mis favoritas. Sí. Con diferencia. La profesora de ética. Es... God Tier. God Tier. No pondré que es mi favorita ni la mejor porque tendría que recordar todas desde el principio, ¿no? Y creo que mi favorita es la... La... Vergonzosa, ¿no? También está la seria. Pero esta es God Tier Tier. Lo poco que ha parecido es... Todo lo que dice es una obra de arte, en serio. Es una borracha... Que trabaja de profesora de ética, pero que está bajabunda. Y dirás tú, ¿por qué es God Tier? Porque... Todo te lo explican, ¿no? O sea, me encanta porque esta es la primera vez que lo hace a una chica. Por así decirlo, ¿no? Por más que esta es la chica que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Porque no ve que tenga algo. Por poder dar, ¿no? Pero... Luego vemos por qué está así. Literalmente está así porque... Es demasiado buena. No, no es coña. Pero antes de eso, dice... Por fin, otra vez. Esta es la Hakari 2.0. Esta no podéis ponerme la excusa de... Hakari es un adolescente. ¿No? Esta literalmente... Lo primero que le dice es... Folla. Esta no se anda con mamadas. Y aparte me encanta porque en serio... Habla muy serio también. Tengo un libido muy fuerte. Esta no se anda con mamadas de pendejada de... No, no, no. Esta dice... Quiero sexo. Pues... Pero como este manga es una mierda, pues nada. Y no me quejo de que no muestren nada, sino que pueden hacerlo fuera de escena. ¡Caguya lo hizo! ¡Caguya lo hizo! Y me hicieron un chiste muy bueno de... Lo hicimos toda la noche. Damn. Boy. Damn, eh. Y solo una vez que nos mostraron que lo hicieron. Y ya está. No hace falta saber más. También lo hacían los novios. También lo hicieron. Joder, acabo embarazada. Eh... O sea... Y no hace falta mostrarlo. Solo hace falta decirlo. Es que tan simple como eso. Pero no. Este manga es una marriconada. En el cual tienen 100 novios. No digo nada, eh. Se acuerda el chiste por resolverlo. Pero bueno. No cuento aquí básicamente que la chica está así porque... Los padres la echaron de casa por ser demasiado buena. Ella siempre estaba cuidando a todos los demás. ¿No? Y ellos los padres se han dado cuenta de que no podía hacer así. No podía dejar que viviese con ellos porque... El vivir con ellos la hacía ver mal. Y aparte, ahora... Se para todo el día, ¿no? Limpiando el jardín. Como la directora deja vivir aquí con una campaña. Ella a cambio limpia el jardín. Y todo el dinero que gana se lo da a sus padres. Aún así. Y los demás se lo gastan apuestas y alcohol. Pero lo que sobra siempre se lo da a sus padres. ¿No? Entonces se ve trabajando. Y básicamente le piden ser su novia. ¿No? Y os juro que es tiergot. Cada cosa que dice es tiergot. O sea... No he exagerado lo web. ¿Sabes? Pero bueno. Aquí viene una parte muy graciosa. Donde se quieren... ¿Sabes? Cuando viene la waifu que hace el capturo de la waifu, ¿no? Con la familia. Pues ahora que la familia... La... La que viene ahora es la borracha. La profesora borracha. Quiere beber alcohol. Pero todos son menores casi la mayoría, ¿no? Y tiene que venir literalmente... El... El jefazo de la industria para decirle que no puedes beber alcohol. Está prohibido para los seres menores. Da igual lo que sea. No se puede, ¿no? Como la editorial diciendo, no puedo hacer esto. Así que rentarlo literalmente hace que se emborrachen sin beber alcohol. Con trucos de mierda. Así que tenemos un capítulo de borrachos. ¿No? Todo muy divertido. Cada uno hace sus cosas tonterías, ¿no? Shiruka es muy kawaii. Es muy kawaii, ¿no? Divertido y todo esto. Cosas, ¿no? Para que sean diferentes. Luego tenemos un momento en el cual la galco y la bardo hacen cosas de galco y bardo. Donde la galco se va con un bar de galcos. Y la bardo se va con una arqueada de bardos pendejos. Luego tenemos un momento en el cual la chica bella hace actriz. ¿No? Y el pendejo cree que puede besar a la chica. Reventarlo como su novio asqueroso. ¿No? Se cree, ay, no quiero que la mese. Aunque es un actor, ¿no? Hice un trabajo. ¿No? Pero lo mejor es que esta falta no hacía falta ponerla. ¿Por qué? Porque luego Mimi, ¿no? Destruye todo. Siendo la god, ¿no? Pum. Es que ofrecer a mis labios hermosos... Es que ofrecer a mis hermosos labios a cualquier humano que no seas tú. Es una idea que yo misma detesto. Lo cual es un poco falso porque luego se pasa pasando a las chicas. Pero bueno. Es muy gracioso, ¿no? Porque pum. No hacía falta ponerla rentarlo como un trozo de mierda. Mimi es la que no quiere besar. Porque Mimi es la que está haciendo esto. ¿Por qué puedes entrar como un celoso de mierda? Cuando es encima una actuación. Pero bueno. Al final hacen la obra y ningún chico es capaz de entrar porque ella es demasiado bella. Así que de donde hace todos los putos personajes. Con su técnica de multiplicación de cuerpos. Puedo ser rentado en otras partes, ¿vale? Psss. Bien. Ehhh. Entonces tenemos una cita preciosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es capítulo de mi niña. De mi ética. De God Tier, ¿no? Donde se van la seria, la meido y la ética. Y básicamente la seria, ¿no? Hace su plan textuado. A las 5 hay que hacer esto. A las 4 hay que hacer esto. A las 3 hay que hacer esto, ¿no? Y hacen todo un rato hasta que hay un momento de descanso. Y cuando se descansan, el prota habla con la mate. Otra vez volviendo a decir que hagamos lo que ella quiere. Pero la mate no puede, no entiende, no comprende que es un deseo propio. Ella solo desea servir a la gente. Así que no entiende ese concepto. No es capaz. Pero entonces cuando la borracha se pone a decir como, paso, quiero descansar. Y la S se dice como, ah, vale. ¿Le cae a la puta boca la seria? No. Cada persona tiene sus propios valores. En ese sentido, no hay un modo correcto o malo de hacer las cosas. Objetivamente hablando. Apuesto a que para algunas cosas, para algunas personas, la frustración de perderse una de las luces superaría a la otra de las 150. Porque Nano quiere ver 150 luces. Por eso casi no hay tiempo de observarlas o gratificarlas con eso. No. En cambio, hay gente que nada más quiere... Vale. Pero bueno. La psiquiatría le dice, oye. No. ¿Qué hacemos? Entonces se pone enfrente de Nano y le dice, si intentas aferrarte a tus sentimientos con tanta fuerza, que acabas tirando a un lado lo que hay aquí. Bueno. Eso es poner el carro delante de los caballos. Porque Nano cree que tiene que ver todo en vez de apreciarlo. No disfruta el momento. ¿No? Y Nano lo aprende. O sea, esta puta waifu de mierda, en lo que lleva ya creo que 20 capítulos, ha hecho más por una chica del principio de la obra que su puto novio. La chica tiene que entender algo que es apreciar el momento. God tier. Y luego habla con Mei y dice, ¿dónde quieres ir? No. No. Ella, obviamente, no sabe aún qué hacer. Porque realmente no es un puto inútil de mierda. Así que, obviamente, la God tier waifu tiene que decirle. Ok. Vamos a hablar de otro modo. ¿Cómo crees que nosotros vemos tu felicidad? Porque para ella la felicidad es ver a otra gente. Y entonces le dice, oye, ¿cómo crees que nosotros vemos tu felicidad? Y la Mei se rompe. Como... ¿Eh? 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 Es más, su respuesta es horrible. Una roca al costado de la cartera. O sea, algo irrelevante. ¿Vale? La Mei se ve así. La Mei se ve como algo que no tiene literalmente concepto ni precio ni nada. ¿Vale? Es algo que no. Esto. Obviamente, la familia de Rentalo, obviamente, ¿qué hace? Yo soy un diamante, no una roca. Yo quisiera pedir la otra. ¿No? Pero entonces, eh... Con ese comentario, le voy a preguntar. ¿Lo entiendes? Al sitio que tú quieres ir, es al sitio donde queremos ir. Así que, Mei. ¿Dónde quieres ir? Y se van a dar un postal precioso de rosas, ¿no? Y ya está. Luego las chicas respetan a mi borracha y ya está. Luego tenemos una cita con las cibres Sunderes. La hermana, la Sundere, Ghegot, y la gorda, que es también Sundere, se podría decir. Pero hasta allá dice, estando aquí parezco no Sundere. Hace una pendejada de decirse que se quiere mucho. Y el prota se transforma en Godzilla. Esto ha sido muy raro. Ya, ya, no, ya. Esto ha sido muy raro. El grifo te diga, o sea, what the fuck. Es... Sinceramente, sí. 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 Pero bueno. Y luego viene la siguiente guay. Otra colegiala. No. Otra. Creo que esta es mayor que la gorda. No. Y esta es la típica chica recta, ¿no? Toca el violín, esto. Pero tiene unos juegos secretos. ¿Qué es? Eh... Le va el gore. Le va la violencia. Le pone cachonda la violencia. Este es que el jugo recién evil. Así que, como podéis considerar, se lleva muy bien con la masoquista. La pareja perfecta. Literalmente. Así que GG. Y luego se pueden hacer con los zombies. Todos se han perdido con los zombies. Bimbi bimba. Un poco de zombie por aquí. Todos se mueren entre sí. Blablablabla. Todos acaban muertos. Y al final, me encanta esta escena porque vemos como Hakkari aprovecha el bug. De los zombies. Claro, todos son comidas por rentar o no. Hakari se puede ver aquí, no sé si la veis justo en la entrepierna de Rentaro pero bueno mierda creo que me he adelantado luego se meten con la gringa y al final básicamente humillaron porque todo el mundo entiende como habla, aunque hable raro luego un capítulo donde Rentaro cambia cuerpo con la masajista le toca las citas a todas y todas se acaban guays una cita con la Galco bueno aquí viene un anexo de muchas cositas como una cita con la Galco y esta viendo sus un deiris una con la Meido Shizuka siendo un escudo ultraviolento muchos rellenos lo más importante es que la bella la ultraviolenta y la Hakari no pelean con dos pendejos que insulta a a Rentaro en un juego y bueno después de muchas referentes sexuales porque como no como no porque no pues básicamente ganan al tío que tiene un mecha porque tocaba el momento de referencia y aquí hay mejor referencia que una puta Shein Sauman la gore se pone con Shein Sauman y acaban con todos y luego se va a una cita y me encanta esta parte él tiene una cita con la tímida y descubre que la tímida tiene un cuerpo de él y entonces cuando pasa esto Rentaro rompe la pared porque como que el manga quería hacer que la maid desaparece de la vergüenza y ese chiste Rentaro puedes ver como arranca la página de Coahu y le dice otra vez adiós como cállate no me vas a quitar ninguna puta wife al final la encontré me tomó 300 páginas vale y al final Rentaro le hacen que se ponga el traje y tiene un momento bonito con la maid y aparece la siguiente waifu la cual me gusta mucho su diseño pero es rara de cojones ¿qué le pasa? le gustan los números no sé le gustan los números y me niego a explicar este personaje paso es muy raro Rentaro se pone como un traje negro y se pone a hacer números es lo bueno es que se hace la mirada de la galco y empiezan a como la chica solo piensa en números hace que recuerde los nombres de las chicas como si fuesen números Nana 7 Hoshi no está bien cómico entre las dos pero dos muy rara es muy rara muy muy rara con diferencia hay un capítulo en el cual el caballero se junta con las drogas y hacen cosas de debes hay un capítulo en el cual tiene una cita en un Rentaro va a una cita en su literatura con una chica a un parque de atracciones de adultos parque de atracciones de adultos adivinad con cual se va con la puta prima porque el padre se lo pide específicamente y le da unas etiquetas y el Rentaro parece que le tiene ganas el capítulo se está controlando las ganas ¿las ganas de qué? porque al final se pesan que puñetas al final va a ser Rentaro es lolicón y por eso no le da jacarí ya está pero bueno puro fanservice puro fanservice puro llano un capítulo de piscina donde vemos a todas con bañadores diferentes y todos son bonitos todos son kawaii o son sexys puro fanservice sin queja ninguna muy buen capítulo un capítulo es después de fanservice kawaii porque juegan con peluches referencia Fall Guys tan divertido es kawaii un cual hace una cita con las tontas la pervertida la pervertida y la pervertida literalmente la pervertida que sexo por alcohol por hecho la hakari que sabe como es la madre y la masoquista se quejan de que son unas inútiles y al final después de una cita dan cuenta de que todo lo que querían se le va a dar al tío tenemos una referencia a anime y como él se explota porque el anime no tiene sentido común porque bueno demasiados personajes demasiados seiyuns porque son 100 personajes pero bueno aquí la pobre la pobre loli bueno aquí se puede ver como las dos pervertidas se dan placer con sus libros de fantasía que se comparten y me trauman a mi loli a Shizuka si tenemos otro anexo de cabellos sueltos no y un comienzo en el cual rentado se va con la gigantona a un parque a ayudar con los tíos una verdurería e intenta ligárselo a un gringo de mierda y la ardilla lo humilla una puta ardilla humilla a un gringo yo no sé que estoy leyendo pero pero sí una ardilla una ardilla una puta ardilla pues por qué no ¿no? por qué no a una ardilla le pega una guanta y dice hum y luego viene a meterle mierda a a rentaro se van a pelear aparece un puto oso y rentaro le hace un furro diciendo te amo gigantona y en japones es como wow samurai o sea la cantidad de droga que se fuma este autor no es normal pero bueno y luego tenemos oh baby no la última no waifu que aparte aquí he marcado uno de mis momentazos de estradamus ¿no? que tanto me molan nada más verla brasileña capoeira ¿por qué? porque también es un puto cliché de mierda tampoco es muy complicado pero nada más verla es que soy el jodido puto amo eh lo ponen de clip también para que veas ¿vale? a ver no sé que tiene este personaje me encanta o sea visualmente quiero decir porque quizá la jodieron ¿vale? esta teoría es la típica badass puro y duro ultra mamadísima ultra fuerte sin mierda pero ¿por qué le pasa? que solo puede pelear no estoy exagerando cualquier cosa que no pueda pegarle se cabrea desde gatos a gérmenes a mierdas y siempre gira para atrás como una tontería pero puede literalmente reventar un coche y una patada o a veces escapa ¿no? y él tranquilamente puede pum cargarse un puto coche tranquilamente no tiene miedo a ninguno pero luego el EV ¿no? le da miedo ¿por qué? porque podría reventarlo sin querer porque tiene demasiada fuerza es es muy caótica no sé si llamarla o no pero uff el diseño es y bueno siempre va con es más me lo dice luego mi masajista ¿no? como nalgas ya sabéis mi debilidad ¿no? luego nos ponen cumpleaños de todas las chicas para que tengáis por si queréis compartir con ninguna literalmente una tiene la masajista ¿no? no perdón la masajista no la masajista está cerca de mi no hay ninguna en el nube de abril el nube de abril es mi cumpleaños la más cercana es momiji que es la de los masajistas la masajista es la más cercana porque cumple el 8 yo cumplo el 9 y mi mujer ¿no? lui es igual que meisan la meido ya podéis ver si compartís con alguien ¿vale? bueno aquí todo el mundo cumpleaños ¿no? para que vayáis aquí por nada llegar a poner fecha de cumpleaños a todo el mundo ¿no? y bueno aquí podéis ver lo que he dicho hay que aprovechar el bug la masajista le da un masaje a la brasileña y brrr hay hay que aprovechar el bug la masajista no entiende se pone a pelear la presentan fuerza lo que no puede no puede vivir y lo mejor es que ella dice que grupo de locos pero bueno puedo cargarme a todo así que no pasa nada y lo tenemos el capítulo de Shizuka el que he dicho antes ¿no? la mi niña ¿no? la seria se da cuenta de que Shizuka le pasa algo raro y no es cuenta de que la madre quiere que deje de usar el puto móvil para hablar y que madure una puta vez reentrar a hablar con su madre no nos deben ver como que casi se la liga pero al final no hay menos mal también porque tiene marido ¿no? así que menos mal otra madre poco como que no ¿no? y me encanta como la madre le cae a la puta boca no, no, en serio la madre cae a la puta boca al puto mierda reentrar pero reentrar tiene que activar el poro del guion ¿no? decirle es que está sufriendo ahora así que tenemos que prepararnos de ahora y no de después y ella te dice oye ¿tú sabes cómo funciona el mundo pedazo de retrasal mental? no así no funciona pero cuando dice que reentrar la va a dejar es cuando ahí pierde no como le está destrozando pero cuando se pone con que reentrar reentrar va a abandonarla ya está reentrar no la va a abandonar nunca así que reentrar aprovecha el bug ¿no? y dice que la ama por cómo es y entonces la ama dice que es un egoísta de mierda ¿no? porque está poniendo los valores o sea me encanta que dice que no la quiere con decir que él la ama por cómo es que no puede hablar que sea así todo bonita y además dice que egoísta eres de mierda no tú eres la tonta por decir que sea como los demás y dice en mi familia todo el mundo es así así que y la madre como que acepta es horrible en ser orientado es un trozo de mierda un trozo de mierda pero bueno luego tenemos una situación en la cual se pelean contra yukais pero luego es como que es el grupo de teatro sí es divertido la verdad es muy divertido por cómo reaccionan todas las waifus la verdad se ha dicho con sus debilidades y todo rollo ¿no? y como no orientado aparece cuando una llora todas tienen sustos pero cuando una llora que es la creo que la chica bonita no sé cuál retraso como ¿quién coño ha sido? y bueno y luego tenemos unos capítulos en el cual la chica miedo se salva a la chica bla bla vemos como hacen un pan que sabe como alguien y dice que cada una sabe diferente ¿no? con cosas un capítulo en el cual se va a ver a la vieja y por fin la vieja es humillada en un capítulo porque es una vieja y casi siempre la estafan con cosas ¿no? porque es un viejo y los viejos son inúteis en ese sentido ¿no? no saben de finanzas chiste de mierda y al final una reliquia que le dejó su marido ¿no? también es una falsificación pero Rentaro aquí por fin hace algo bueno ¿no? y ve que el marido no le compró esto sino que lo creó a él porque le dejó un mensaje atrás en inglés por alguna razón para que viese lo mucho que la quería eso alegra mucho a la viejita ¿no? y es una cena muy bonita la verdad es un capítulo muy tierno y luego viene la furra como he dicho antes ya lo de la furra me parece un 10 en serio me parece un puto 10 todo como ella no quería trabajar como empezó a suicidarse pero no luego se dio cuenta de que mejor ser un gato y lo horrible que es rentar ya he explicado todo esto al principio ¿no? entonces que bueno la presenta todo el mundo muy bonita muy esto ¿no? todo el mundo fija aquí tenemos un momento con orejas de gato todo actuando como gatos ¿no? y luego tenemos un gobierno el cual pues no quiero contarlo la zorro de mierda de la hermana se pone celosa porque ¡ay! la meido es cariñosa con la otra y le dice hermana pero toma por culo y luego tenemos el final ¿no? la sundere conoce bueno el personalista conoce la familia de la sundere y todos son sunderes todos todos son sunderes y cuando ella corre piensa que Rentaro la va a dejar porque quizás su hijo acaba a sundere también y entonces dice da igual tenemos un hijo tranquilamente ella cree que eso es una proposición pero luego lo pidan sí luego es una proposición aquí ya había otros comentarios en inglés ¿vale? y eh vieron que todas tienen una familia ¿no? y todas se piensan en familia con Rentaro o sea con la chica y piensan que además uno se puede casar Rentaro obviamente cuando llega ese momento ¿no? básicamente dice lo siempre que el cambiar el mundo se hace falta y las leyes si se puede casar con todas tranquilamente no hay problema no penséis mucho ¿no? aunque técnicamente literalmente a la primera que se ha propuesto es a la sundere lo cual no sé cómo sentirme pero bueno da igual ya así que luego viene con todas se declara a todas a la vez ¿no? todas se aceptan tenemos un traje de bodas de todas todas se medio casan se hacen así y luego vemos como la furra no puede trabajar ¿vale? como siempre la furra es un personaje muy bien escrito aparte me encanta porque es medio tonta también tiene sentido ¿no? y cuando va a entrevista de trabajo dice la verdad no quiero trabajar así que no consigue trabajo pero aquí viene algo interesante ¿no? obviamente se está quedando sin dinero ¿no? y lo que toca es lo que todo el mundo piensa que la rica la adopte ¿no? me encanta porque dice like I shoot the readers los lectores también piensan que te la va a conseguir ¿vale? claro esto es lo que todo el mundo espera ¿no? ya que rentar o no puede esperar y esta chica quiere vivir arrancándose el coño ¿no? lo más normal es que Hakari que literalmente es Batman y tiene todo el dinero del mundo ¿no? puede conseguirla ¿no? pero pasa eso hasta dentro de un rato ¿qué pasa después? bueno cuando la chica vive su paraíso de per de esto se da cuenta de que todo el mundo hace cosas salvo que ya no puede no ahora que ha conseguido el sueño de ser un gato se da cuenta de que es horrible porque no crece como persona lo peor es que Hakari la abandona lo peor es la razón por la cual ¿vale? obviamente luego no hace por esto pero se supone que la abandona porque no puede aguantar no poder darle mimos pero la deja en una caja sin ningún mensaje porque en realidad se ha dejado una nota para que busque trabajo pero la hija de puta tenía todo trucado porque en realidad el trabajo que le da no sabemos que es aún pero es un trabajo en el cual ella está es dueña del trabajo en el cual trabaja y nada más quiere que sea bonita así que técnicamente le da lo que ella quiere de forma que ella quiere es maravilloso lo bien que está escrito esto porque como otra es la furra consigue todo esto le da lo que quiere y luego le dan lo que de verdad necesita y como no reentra no tiene nada que ver porque le entra es un trozo de mierda es la puta mierda mami dándole lo que tiene que hacer ahora vemos que tiene que trabajar veremos pero bueno luego el último capítulo cambian de cuerpo entre algunas chicas para tener diferentes variedades algo divertido otro triste y eso me ha quedado justo ahí porque hay un momento en el cual parece que la gorda no sabemos quién coño es ahí me he quedado ahí está la gorda no sabemos qué cuerpo tiene ahí me he quedado y bueno no tengo nada más que decir son 40 minutos así que da like bye